El gobierno de Jalisco entregó el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. Se postularon 167 candidatos, el mayor número de la historia de este galardón, que se entregó a 7 investigadores de diferentes casas de estudio, entre las que destaca la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara no será nunca estudiantes marchando por calificaciones. La Universidad de Guadalajara es una institución a la que queremos y respetamos y a la que vamos a apoyar siempre. Esa es la idea que nosotros tenemos de nuestra universidad. Y qué mejor manera hoy, al entregar este reconocimiento, de recordar lo que significa esta apuesta de futuro. El seguir invirtiendo en educación, el seguir reforzando la infraestructura educativa de Jalisco, el seguir creyendo en la innovación y la ciencia y la tecnología como un mecanismo y una plataforma fundamental para apuntalar nuestro sistema de salud, para mejorar la vinculación entre el sector académico y la iniciativa privada. El gobernador Alfaro Ramírez señaló que en el próximo presupuesto se contempla una bolsa especial para ampliar este premio y que ya será remitido al Congreso de Jalisco la petición. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.